Para el Ecuador con mucho favor Aguila del Ecuador Mándame una flor dorada Y en una nube pintada Un ala del ruiseñor Aguila del Ecuador Mándame una flor dorada Y en una nube pintada Un ala del ruiseñor Y de Maraví Un ala del ruiseñor El aroma del café Un ala del ruiseñor Junto a la dorada flor Mándame en un solo trazo La cumbre del chimborazo La nieve y su resplandor Junto a la dorada flor Mándame en un solo trazo La cumbre del chimborazo La nieve y su resplandor El clima del ojo La nieve y su resplandor Y la cantura de maraví La nieve y su resplandor Te pido de corazón Aguila con todo eso De que me mandas un beso Beso en el 24.000 Beso en el de ruiseñor 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 De Nueva York De Guayagui su calor, quito y su montaña pura, la selva y la llanura, mándamela por favor, de Guayagui su calor, quito y su montaña pura, la selva y la llanura, mándamela por favor, y te llores un besito, mándamela por favor, planta rosa y panchana, mándamela por favor. De Ampato quiero las flores, su viña y un rondador, una flauta y un tambor, para entonar mi canción, te pido de corazón, águila con todo eso, de que me mandas un beso, un beso de Ecuador. Vento del Ecuador Vento del Ecuador Óyeme, Nicolás Guillén, y Mario Moroito, mucho dolor No llores a los besos, el Santo Domingo, Wilmar Viva Vento del Ecuador Vento del Ecuador Vento del Ecuador